Hace unos días recibimos un aviso de la provincia de Guadalajara. Estos siete cachorros se encontraban en el chalet de una mujer que había quedado viuda y al parecer tiene serios problemas de alcoholismo. Al comprobar que las condiciones en las que se encontraban no eran las adecuadas, decidimos hacernos cargo de ellos. Ahora necesitan un hogar con las condiciones que hasta ahora no han tenido y estamos buscando personas que quieran adoptarlos. Si tú eres una de ellas, llámenos.